Me va, yo me quiero acercar, no me puedo controlar, tienes un guille brutal Ah, yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guille, vinchivoque Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guille, vinchivoque Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Si te digo que te he visto por ahí en un par de pasarelas Que hace tiempo que te velo con tu guille de modelo Y ese hermoso largo pelo que parece Miss Clayrol y tus gafas Cristian Dior Monta la BMW, solo le falta a su nena que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guille, vinchivoque Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guille, vinchivoque Tú eres mi nena, Fichu, mami, ninguna como tú. Tú eres mi nena, Fichu, mami, ninguna como tú. Yeah, yeah, mami, ninguna como tú. Tú eres mi nena, Fichu, mami, la que le gusta, Fichu. Alex, Gargola, Durán, Jumbo, el que produce solo. Kakin, Clown, OB, seguimos comandando en la carretera. Comandando en la carretera. Farrosco, Farrosco. Farrosco, Farrosco.